Buenas tardes querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque la asambleísta correísta Paola Cabezas emitió una durísima crítica hacia la consulta popular de Daniel Novoa, desbarató en menos de tres minutos la falsa necesidad de gastar cerca de 50 millones de dólares cuando las leyes pueden entrar por medio de la Asamblea Nacional mediante votaciones, claro está que varios grupos políticos se oponen a ahorrar esos recursos públicos por satisfacer el ego del presidente Novoa, quien quiere medir su popularidad, la politiquería al rojo vivo, chantajear al pueblo ecuatoriano para que voten sí o si no los militares se retiran de las calles y los ciudadanos vuelven a ser extorsionados una sutil forma de chantaje miserable y ruin en que se diferencian entonces las bandas de extorsionadores con el gobierno nacional, el pueblo quiso votar por Novita. Y en pocos días volveremos a las urnas otra vez, nos vamos a pronunciar sobre temas que en su mayoría podrían haberse resuelto en la Asamblea, pero no, el presidente quiere medirse para ver cómo le va, es un tema netamente político y el discurso es que si gana el sí el país será más seguro, el arma de cada uno de ustedes para combatir a estos grupos narcoterroristas va a ser el sí y yo hago una invitación a la ciudadanía que de manera responsable justamente colabore por la seguridad del país, es muy importante hacer un llamado por el sí en esta consulta popular, lo mismo decían del IVA, se acuerdan, los recursos del IVA se usarán para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad, pero lo realmente preocupante es lo ocurrido en los últimos días, volvemos a contar muertos por decenas, las masacres, los atentados, hemos tenido días de terror, pese al estado de excepción en el país la violencia no se detiene, ocho personas fueron asesinadas a tiros el sábado en Guayaquil, descargaron bala a todos los asistentes y curiosos del partido, mientras el gobierno hace pocos días decía esto, tenemos una guerra sucia en materia de generar percepciones y así arranca Abril, con cifras espeluznantes, con un reguero de sangre en varias localidades del país, ¿y el plan Fénix existe o es igual al plan de seguridad del Aso? Esto que pongo aquí frente a usted es solamente la muestra, mire usted. En este documento de aquí está el detalle de todo el equipamiento que se requiere. Y en este contexto nos aprestamos a decidir, según el gobierno, nuestro futuro en seguridad. Y si no estamos de acuerdo, somos antipatria. Lo mismo decía Lazo sobre su fracasada consulta. Esos son antipatria. Y que ningún antipatria. Todo esto mientras se agota el último estado de excepción, los precios suben sin control y la delincuencia le enrostra al gobierno su incapacidad. ¿En serio creen que este panorama va a cambiar por obra y gracia de una consulta popular? Creo que todos sabemos la respuesta. Es muy tarde para arrepentirse. Mentiroso o no, él es el presidente del Ecuador. Lo cierto es que ya se sienten los primeros rezagos y estragos del IVA en los supermercados del país. La gente dice que compra lo mismo, pero que ya no le alcanza. Les mintieron con eso de que los víveres de la canasta básica no iban a subir de precio. Novoa los quiere tener como Lenín Moreno. Yo como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada. Duermo tranquilo. Hasta me importa un bledo el país. Hasta me importa un bledo el país. Hasta me importa un bledo el país. Hace unos días los mandó a trabajar más duro a los ecuatorianos para que puedan comer segundo plato y hasta postre. Y ahora los deja hasta sin el almuerzo con tremenda entucada del IVA al 15%. En fin, ¿quién entiende al presidente de cartón junto con sus ministros patulecos o turulecos? Caballero, y bueno, voy a aprovechar yo también a hacer otra opinión ciudadana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, caballero. Estamos en vivo. Cuénteme, ¿con cuánto antes llenaba su tanque y ahora con cuánto le llena? ¿Ya he visto esta modificación pequeña? ¿Qué le digo? El porcentaje que sube. Llenaba con 25. Me imagino que hoy son 27, 28. ¿Y cuál es su apreciación de esto, caballero? ¿Justamente cree que sí ayudará de cierta manera? Esto fue solamente una estrategia política. Con el gobierno que tenemos no se puede esperar nada bueno. Estamos hechos pedazos. Definitivamente se sigue favoreciendo a las élites. Claro, ya cortan la cámara. No les interesa que se escuche lo que... La Amazonía sea un país... Perdón, sea una región. Nosotros no vamos a tocar el bolsillo de los ecuatorianos. Es más, les vamos a bajar el costo de los productos para que con el dinero que ganan puedan comprar más. Y puedan rendir más cada dólar que tienen. Y eso es volviéndose competitivo en la parte eléctrica, en la parte de combustibles. Vamos a bajar el costo de combustibles. Vamos a bajar el costo del diésel para los agricultores. Esos bastardos me mintieron. Recuerden que la verdad no será libre. Seguramente has escuchado esto. Canasta básica no paga IVA. Eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos lo ve como gasto básico, necesidades básicas. Eso de ahí no ve un incremento, no va a tener un incremento. Que lo básico no tendrá incremento. No es tan real. Si eres de los que almuerza en la calle, desde hoy vas a pagar más. O sea, olvídate de los almuerzos de 2 dólares con 50. Pero si no comes afuera, igual vas a gastar más. Porque el papel higiénico que compras, desde hoy, cuesta más. Cada que te bañes, debes recordar que vas a pagar más. Porque el jabón, el shampoo y la pasta de dientes que usas, igual suben de precio. Y si te dicen que los alimentos no suben de precio, te están mintiendo. Porque desde hoy, las galletas valen más. Las colas, la salsa de tomate, los aliños. Que no te digan que esto no son productos de canasta básica. Y si eso no te importa mucho, el teléfono sí te va a importar porque el plan celular ya cuesta más. El Internet es hoy más caro. Netflix y toda la televisión por cable. La ropa, los zapatos, la gasolina, el diésel, hasta el corte de pelo. Así que, si alguien te vuelve a decir que el IVA no afecta a las clases populares, ya sabes qué decir. Dios no es que aumenten 5 o 6 centavos. Aumentan 5 o 6 centavos para cada etapa de la intermediación. Es decir, aumenta 20, 30, 40 centavos. En consecuencia, tenemos un golpe muy fuerte, sobre todo a los sectores más vulnerables, a los sectores que no tienen empleo, a los sectores más pobres. A ellos es un garrotazo, es un garrotazo económico. ¿Cómo van a reaccionar? Y ahí es correcto lo que tú dices, ¿no? Esto genera malestar social. La gente va a buscar alguna forma de expresar ese malestar social. ¿Quién sabe si en la próxima consulta, por ejemplo, la gente decida transformar esa consulta en plebiscito? Y no voten por la consulta. Así que...